Los bancos permiten el cambio de titular de una hipoteca a través de un procedimiento llamado subrogación por cambio de deudor. ¿Cómo funciona y qué coste tiene? Te lo contamos en este vídeo. Si quieres cambiar el titular de una hipoteca, sea cual sea el motivo, podrás hacerlo a través de una subrogación por cambio de deudor. No obstante, para que el banco te conceda el cambio, primero tendrá que hacer un estudio de solvencia para asegurarse de que el nuevo titular es capaz de afrontar el pago de la hipoteca. Si se da la situación en la que ve cierto riesgo de impago, puede exigir algunas garantías, como por ejemplo un aval. Una de las situaciones más comunes en las que se pide este cambio es cuando el comprador de una vivienda quiere mantener las condiciones de la hipoteca que tiene el vendedor. Eso sí, los bancos son reacios a realizar este tipo de operaciones. ¿Cuánto cuesta hacer una subrogación de deudor? Igual que en la subrogación de acreedor con la que se cambia la hipoteca de banco para mejorar sus condiciones, el hipotecado tendrá que pagar la tasación de la vivienda, entre 300 y 400 euros, la inscripción del nuevo titular en el registro de la propiedad, que cuesta entre 400 y 800 euros, la notaría, entre 600 y 1.000 euros y la comisión por subrogación firmada en el contrato inicial, que normalmente está entre el 0,5 y el 2% del capital pendiente. ¿Cuánto se tarda entonces en hacer el cambio? Todo dependerá de lo que el banco tarde en estudiar el perfil del nuevo titular. Normalmente este tipo de operaciones no deberían extenderse más de 40 días. Si tienes alguna otra duda sobre tu hipoteca, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com.